El Gobierno tiene previsto el próximo viernes, el Gobierno de España, aprobar un proyecto de ley cuya referencia es la llamada unidad de mercado. Es decir, eliminar esas trabas que en España hay, y creo que hay sobre esto una amplia coincidencia, sin entrar en los detalles de la ley, que no la conozco, pero sí conozco el anuncio, para la libre circulación de bienes y servicios en nuestro país. Yo creo que nadie tiene ninguna duda respecto a lo que a bienes se refiere. Es decir, si una cosa se fabrica en una comunidad y lo autoriza esa comunidad, esa autorización tiene que vale para toda España. Lo de servicios, como pueda entrar en el ámbito competencial, puede tener algo más de complejidad. Lo que le digo al Gobierno es, estoy a su disposición para que hablemos, que nos convoque, no solo a nosotros, a los grupos políticos, que convoque a la sociedad civil, a la patronal, a los sindicatos, a las cámaras de comercio, a los colegios profesionales. Porque esa ley nos va a abrir una oportunidad de verdad de acabar en España con las 17 Españas. Y bien haríamos en poder alcanzar un gran acuerdo en relación con todo lo que tiene que ver la libre circulación en nuestro país. Y que, cuando planteen en representación de Extremadura nuestra posición, que sea la posición de verdad de todos. Y lo discutamos sin ánimo partidario ni partidista ni de sacar rentabilidad a corto. Yo creo que es una de las prioridades que tiene en este momento España como país, el recuperar la unidad de mercado. Porque es una de las cuestiones que, desde fuera, ven como mayor dificultad para salir de la crisis. Y una de las grandes resistencias que para muchos inversores tiene nuestro país, que son las grandes diferencias que hay de unas comunidades a otras en materia de circulación de bienes y de circulación de servicios.